¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de mi canal! Yo soy Rampor, el día de hoy es un nuevo video de GTA V ¡Con los tremendísimos panas! Con Betofi, Francisco y Alexi Y el día de hoy, les traigo en una mega Rampor ¡Pero, pero, pero! ¡Qué imbéciles! ¡Pero, no, no! ¡Esto no es mega! ¡Adiós, Fran! ¡No, Imbécil! ¡Fran! ¡Eres un imbécil! ¡No! ¡No! ¡Oye, Ram, que no nos había dicho que estaba el Huggy Wuggy gigante al fondo! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Es que no me dejaron, que Fran! ¡Fran se lanzó de una! Y encima cuando se muere, se muere y me choco con su cuerpo Pues miren, chicos, ahí está El Wui Wubi Nunca supe cómo se dice ¡Otro! ¡Otro! ¡El Wugi Wugi! ¡Bro, que nos estamos comiendo vidas en medio de la carrera! ¡Pero, pero qué es esto! Es una mega Rampa, Beto, ya lo expliqué ¡No! ¡Pero por qué hay minas! ¡Ah, por qué hay trampas! ¡No es muy fácil! ¡Uf! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me choqué con una minita! ¡Pero es que ustedes son muy malos! ¡Mira, yo ya me lo pasé! ¡Ya me lo pasé! ¡Fu! ¡Mira, se me va derrapando! ¡Soy buenardo! ¡Y ahora soy un avión! ¡Mira, yo me lo voy a pasar! ¡Yo estoy yendo! ¡Me lo paso! 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 ¡Claro, porque yo no les estoy chocando! ¡Porque si yo les chocara, no podía pasar! ¿Puso esas señales de alto asqueroso? ¡No! ¡Mira, me paro! ¡No, Beto! ¡Somos ancianos, bro! ¡Es el viejo Jenkins! ¡Somos mochitos! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado que Panchi le va a tocar ahorita! ¡No! ¡Ah, no! ¡Que todavía es increíble! ¡No, vuelvo y dedico a la mina! ¡Joder! ¿Cómo vamos a pasar esta rampa? ¡Está criticado tan pequeñito! ¡Míralo! ¡Bueno, ese era un ideal para ti! ¡Y esto ya te ha pasado algo de años! ¡Ya sabes! ¡Qué era esto! ¡Cállate! ¡Tú tampoco eres muy joven! ¡Como que digamos! ¡No en años perrunos! ¡En años perrunos sigo siendo un jovenazo! ¡No! ¡No me borranco! ¡No! ¡No me borranco! ¡No! ¡Mi carro se está! ¡Mira! ¡Si me caigo, mi Crucio no me quiere! ¡No! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Tu Crucio no te quiere! ¡No! ¡No cuenta! ¡Fue culpa de Alexi! ¡Alexis, te odio, bro! ¡Oh, qué bonitos son cuando caen! ¡Mira, voy a ir súper recto sin parar! ¡Ahí está! ¡Vamos, Serrán! ¡No importa nada! ¡No se lo pasan! ¡Te vas a caer! ¡No! ¡Pero no! ¡Sí! ¡No! ¡Pensé que iba a seguir! ¡Pensé que iba a seguir! ¡Pensé que iba a seguir! ¡Todo manco, todo guatón! ¡Me lo paso! ¡Buah! ¡Si buen ardo! ¡Vaera! ¡Por fin! ¡No es que me haya tardado cinco minutos de pasarlo! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Eh! ¡Qué carros! ¡No te vienes! ¡Oye! ¡Ay, qué carros somos! ¡Eh! ¡El camión, pincho! ¡El camión! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto va a ser un descontrol total! ¡Tengo que proteger mi trasero del Beto! ¡Que está justo detrás mío! ¡Para nada! ¡Va, va, va! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo de que no lleguen esos camiones, pincho! ¡Yo me encargo de que no lleguen esos camiones, pincho! ¡Pero me lo paso la primera! ¡Qué pedo! ¡Me lo paso la primera! ¿Cómo? ¡Pero qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No me lo creo! ¡Sí, buen ardo! Mira, voy a molestarle a la Lexi. ¡Hola, Lexi! ¡Ven! ¡Es el día opuesto! ¡No me cae! Voy a esperar a que Lexi respawne. Ahí, mire. Oye, 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 oye. ¿Qué es el campear? No es campear. ¡Eso es el campear! ¡Oh, no! ¡Oh, qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Lexi me ha matado a mí? ¿Cómo? ¡Pero si yo fringue lo maté! Es mi día de la noobs. No sé, bro. Es el día opuesto. Lexi, te miré y te caíste, ¿eh? ¡Qué buen ardo! Ya ves, es que me pega lo nuevo. ¡Alberto! ¡No! ¡Sí, ya me iba a caer! Un poquito de piedad, ¿no? Es verdad, Vete, ya sí va a caer. Oye, está aprovechando el ranco por fin que va en primero. Estaba haciendo unos bullying. ¡Qué asqueroso! Bueno, ahora sí me lo voy a pasar. Ahora sí me lo voy a pasar. Ya me cansé de hacerles bullying, loco. Ya me cansé de hacerles bullying. Es que soy el mejor jugador de GTA V. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Oh, casi eres un pequeño! ¡Con esto! ¡Con la una! ¡Qué pedo! Mira, mira, hasta voy a hacer una vuelta en el aire. ¡No! ¡Me come, güey, güey, güey! ¡Me come, güey, güey! Ay, no, no llegué. ¿Cómo? Ok. Nunca supe cómo se escribía. ¡Me he confiado! Pero esta vez voy a ir viendo. ¡Hola, Frank! ¿Quieres una ayudita? ¡Toma la ayuda! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡RANCO! ¡Adiós, Frank! ¡Llego! ¡Llego! ¡Controlo! ¡Controlo! ¡No, llego! ¡No, casi le doy! Yo controlo. Yo controlo. No controlo. No controlo. ¡RANCO! 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 ¡Dame un empujón! ¡Hombre, Frank! ¿Entonces quieres un nalgazo? ¡Empújame, épújame, épújame, épújame! ¡Pero por qué hay algo que me... ¡Pero por allá no! ¡Imbécil! ¡Pero es que tú no te explicas! Ya me cansé de ayudar a Frank. Ahora voy a pasarme bien. Y es más... ¡Pero si yo ya llegué! ¡A la primera! ¡Pero! ¡Ahí, de verdad, ya te veo! No importa. Mira, me lo paso a la primera. De hecho, es fácil con este carro. O sea... ¿O no? ¿O no? Sí, sí, es fácil. Mira, mira, mira. Ya me lo pasé. Ya me lo pasé. Es que hay puros carros fáciles ahora que veo. ¡Mira, U3, soy avión! ¡Pero por qué se ha hecho por el más noob de todos! Voy a hacer bullying a alguien. Aquí, mira, Alexi. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Voy a respawnear! ¡Tienes que hacerme bullying! ¡Vamos! ¡Hola, RANCO! ¡Pero cómo es! ¡Pero! ¡Alexi! ¡Wow! ¡No! Es que no voy mal. ¡Me salí del avión por tu culpa, Alexi! ¡Me lo paso, me lo paso, me lo paso! ¡No, no! ¡Que no se lo pase! ¡Cómo se me paracaídas! Aguanta. No, caí detrás del Huggy, güey. No lo pasé. ¡Me he vuelto! ¡Me he vuelto a caer! ¡Estoy en paracaídas! ¡Mírenme, mírenme! ¡Wow! ¡No llego! ¡Oh! ¡Hola! Aquí estoy. ¿Alguien me viene a rescatar? ¡No no llega! ¿Alguien me viene a rescatar? Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, RANCO? ¡Quedo un escalón aquí! ¡Mírenme, mírenme! ¡Estoy en el segundo escalón de arriba! Como nadie me vino a rescatar, mejor ya lo pasé. ¡Me quedo! ¡Soy un carrito de golf! ¡No! ¡Esto va a ser muy difícil! ¡Ya, pásenselo! ¡No, no quiero que nadie me esté haciendo bullying! ¡Mira, mira! ¡Ya los estoy viendo! ¡No pasé 10! ¡Ya los conozco! ¿Qué haces un carrito de golf? ¡Ya los conozco! ¡Me van a hacer bullying! ¡No, míralo, 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 míralo! ¡Ay, son muy previsibles! ¡Ah, dormí! ¡No! ¡Lo mandaste de mir! ¡Cártel de parís! ¡¿Salvó? ¡¿Cómo?! ¡Oh, te odio, Beto! ¡Eres un asqueroso! ¡RANCO! ¡Mira quién ha vuelto! ¿Quién ha vuelto? ¡No, Lexi! ¡No puede ser! ¡Te estoy viéndome mapa! ¡Hola! ¡No! ¡Uy! ¡Me puedo llevar a Beto! ¡Yo quería al otro! ¡Me llevó a mí! ¡Hombre, Fran! ¡No eres un gran tío pequeñito, eh! ¡Hombre, Rancor! ¡Mirá! ¡Es tuyo! ¡Oh, qué pedo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No te diré, eh! ¡Me descontrolaste, Lexi! ¡Esqueroso! ¡No! ¡Cártel de parís! ¡No! ¡Cártel de parís! ¡Cártel de parís! ¡Hasta la pecha! ¡No! ¡Me aguanto! ¡Ahí está! ¡¿Cómo es que sigue vivo?! ¡Tírenlo ya! Voy a tomar velocidad. ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Escribada! ¡Y me lo paso! ¡Soy el pequeño inmortal! ¡Y ahora, Lexi! ¡Me voy a vengar de ti! ¿Dónde estás? ¡Ah, que estás en avión! ¡Es verdad! Bueno, sigo siendo un avión. No sé cómo te vas a vengar de mí. Pues, es verdad. Así como... Bueno, cuando seas... Cuando seas... Cuando seas coche, me voy a vengar de ti. ¡Oh! Pero, pero... ¡Qué rencordio! ¿Qué te he hecho? ¡Somos panas! ¡Qué pedo! ¡Soy una moto ahora! ¡No! ¡Por fin tengo una moto! Gente, ¿y si armamos nuestra propia banda de moteros? ¡Bruh, yo quiero ser el cholo del barrio! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Vamos a botear! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Es mi vengarsa, Rancor! Bueno, es hora de darme una ducha. Aunque no es viernes. Toma, tómale, Lexi. ¡What? ¡No! Bueno, así voy a... Así voy a pasarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por el empujón! ¡Lo único que necesitaba era... ¡Qué pedo! ¡No! ¡Equivada! ¡No, no, no! Se intentó. ¡No, no, no! ¡Cartele, pare! ¡No! Ahí está, ahí está. Mira, llegué. Vale, Lexi. No, déjame en paz que estoy a punto de llegar. La gente me va a funar en los comentarios si te sigo haciendo bullying siendo tan pequeño. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! Y encima que eres burro adorable, pues todavía peor. ¡Qué pedo sin animosina! Nada, llevo puro famosos. Puro, puro famoso. Mírame, mírame. Bueno, llevas pura carne de cañón. Gente, que voy primero. ¡Qué pedo! ¿Qué pasa aquí? Se ha subido el rancor. Yo digo que entre los tres carretos de golf le estrellamos su limosina asquerosa. Es que no lo entienden. Voy primero. Míralo, o sea, qué pedo. Este es el mundo del revés. ¿Desde cuándo me pasó primero las carreras? ¡Mira! El primer intento y me lo pasé. ¡No jodas! Es que no duro nada. Y ustedes no se lo pasan. ¿Dónde está nuestro rancor? ¿Dónde está nuestro rancor? Tú no eres rancor. Mira. El rancor es malo jugando. Mira. Bueno, ya regresó el malo. No me dio. Aquí regresó su rancor. El que nunca... La puntería la sigue fallando. A ver qué avión me toca. No, auto. Bueno, lo de... Te voy a tocar yo. Tranquilo, tranquilo. Ahorita yo te toco. Te doy tus... ¿Qué pedo? No quiero que me toques, bro. Por favor. Te doy tus manos y hadas con mi avióncito. Voy a intentar pasándome lento. Mira, porque ustedes son tan malos que... Aguanta, esperes. ¿Qué pedo? ¿Cómo que esto? Ok, ¿Alexis? ¡Alexis! No me has tenido traicionarme. Es un asqueroso. Pero si tú antes me estabas haciendo bullying. ¿Ahora qué, perro? Uy, perdóname, bro. No. El bulleo está haciendo bullying al bulimero. Así es. ¡Fran, Fran, Fran! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No! ¡El malo que se muere solo! ¡Direto venía por detrás! ¡Qué pedo! Esa estuvo muy buena, ¿eh? Es maravillosa jugada. ¡Co-co-co-combo breaker! Esa estuvo muy buena, loco. Que el viento venía justo detrás de Fran. ¡Fran, fue solo una pinta para confiarme! Se llama Teamwork. ¡Teamwork! ¡Alexis, ahora ya es famoso! ¡Para, para, para, para! Yo quiero que me lleves. Yo quiero que me lleves. Vamos a medir quién la tiene más grande. No, no. Yo quiero que me lleves, que yo soy famoso. Yo soy famoso. Tú, escúchame. Ah, vale. Te llevo, te llevo, te llevo. Ahí está. ¡Montate a mí! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Es más fácil con este carro porque es más grande! ¡Mira! ¡Ahora quién la tiene más grande, Alexi! ¡¿Quién?! ¡Lo tiro! ¡No jodas! Bueno, solo tenía que reaparecer y vuelvo a tener mi limusina. ¡Pero que mírame lo paso! ¡Este es el día del revés! ¡Chicos, dejen su like porque me estoy pasando! ¡El día del revés! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hablan antes de tiempo! ¡Hablan antes de tiempo! ¡Hablan antes de tiempo! ¡Oh, eh! Pero es que solo habrá antes de tiempo por eso. ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Vento, vento! ¡Ahora sí! ¡Ramsor modo tryhard! Voy a demostrarle mi habilidad en GTA. ¡Que nunca los... ¡Mira! ¡La tradición! ¡La tradición por siglos! ¡Rancor tiene que quedar de último! ¿Cómo que de último? ¡Esa tradición se va a romper ahorita! Son tradiciones arcaicas de hace siglos. El día de hoy voy a cambiar la tradición. ¡La tradición va a ser! ¡No sé qué hacer, mi pana! ¡Rancor, el mejor jugador de GTA V! ¡Pero! ¡Doble combo me hicieron, noco! ¡No, doble combo! ¡Ya, loco! ¡Quiero romper la tradición esa! ¡No, más que una tradición! ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! Voy a romper la maldición. Me lo paso. Esta vez voy a ver. No, no puedo pasármelo. Ya volvió el Rancor anterior. ¡Joé! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Por fin! ¡Vuelve la tradición! ¡Qué asco! ¡Qué tradición! ¡Es una maldición! ¡No me lo puedo quitar! ¡Maldita! ¿Qué están tus genes, Rancor? Todos sabemos que el verdadero Rancor no gana carreras. Sí, era solo un golpe de suerte lo que tuviste. Ustedes me maldicieron. Se me hace, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Mira, 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 mira. Ya descubrió el hechizo. Ya rompí. Ya rompí la maldición otra vez. Y me lo pasé de una. ¿Cómo los puntos quedan? Quedan muy pocos puntos, gente, ¿eh? Pero más en segundo, mi pana, ¿eh? ¿Cómo que segundo? ¿Cómo que segundo? ¡No me rompe la tradición, mi pana! ¡No me sé primero! Bueno, si me apura. Si me apura, me va a ser el tercero. ¡Ey! Somos, somos. Vamos a ver este autobús. Somos ocho. Vamos a ver el camionero, mi pana. Es posible pasarse esta rampa con él. ¡No manches! ¡Fuera competencia! ¡Fuera competencia! Que es más fácil porque es más grande. ¡Alexis! Aquí solo puede prevalecer un chofer de autobús. Voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. Vale, Ram. Tienes que hacer un plan. Para eliminar la competencia. Habrá paso a gente con clase. Es verdad. Habrá paso. Ahora calla. Habrá paso. Habrá paso, idiota. El plan es un chofer, pero de calidad. Besos para ricos. Yo no me junto con gente de clase. ¿Cuánto es el bus, señor? Uy, uy. Me lo paso. Me lo paso. Voy bien. Voy bien. No, el cartel. El cartel. ¡No! Me volteé. Me volteé. Me volteé. Me volteé. ¡No, cartel! Uy, uy, uy. Para, 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 para. Mira. Es que yo he conducido muchas calles latinoamericanas. Entonces esto es pan comido para mí. Mira ese potencial. Oye, tu anterior trabajo antes de hacer esto era ser chofer de camión. Conducir en calles con puros manches. ¡Has servido de algo! Vamos. Vamos. No te caigas. No te caigas. Hombre, fran. ¿Qué pedo? Me estás cayendo, bro. ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me tiré. Me tiré del bus. ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Se quedó mi carro, mi camión ahí. No, me caíste. Quiero empujar. ¿Por qué nos dan tus cochinadas? A ver. Quiero ver si sigue mi camión ahí. A ver. ¿Sigue ahí o no? Avanza. No, no. No, Alexi. Es un asqueroso. Avanza que los pasajeros no esperan. ¿Avanzan? ¿A dónde avanzan? Sí, se quedó mi camión ahí. Mira, mi camión. Chocar. No, no voy a chocar. No voy a chocar. Mi camión. No. Mi maldito camión me mató. No puede ser. Se atoró. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. No. Es su misma trampa. Vamos, mira, me lo paso. Me lo paso, Ram. Tienes que confiarse en ti mismo. Confiarse en ti mismo. No, no. Claro, te lo vas a pasar con el poder de la amistad y florecitas. ¡Que lo pasé! Y no. Me lo pasé con el poder del odio. Había mucho odio en mí. Te falta odio, Ram. No tengo que matarlo porque se muere solo. Y ahí viene quien viene. Bueno, bueno. Me ha matado el cartel de pared. ¡Ram. 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 ¡Sí! ¡Ostras! Me lo paso. Me lo paso. Ya está. ¡Qué asco la maldición! Estoy primero. ¡Mira, ¿en qué pedo? ¡Por fin! Ahora sí me siento en mis raíces. Es bellísimo. ¡Ram. ¡Ram. ¡Juntos, guacho! ¡Juntos! ¿Qué pedo con este auto? Me siento en mis raíces. Este es un coche latinoamericano, bro. Aquí se ve el primer mundo. ¿El primer mundo? ¡Es verdad! Y Argentina. ¡Es verdad! Primer mundo y tercer mundo. Y tercer mundo. La diferencia es. Pero vamos a ver qué tan feroz es tu bestia. ¡Váyanse a correr! Pues bien decía mi abuelo que los autos de antes eran más resistentes que los actuales. Vamos a ver si es cierto. ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se entiende el motor! ¡No! ¡No, que se me parezca! ¡No llegué! ¡Yo sí llego! ¡Yo sí llego! ¡Yo sí llego! ¡Yo sí llego! ¡Porque soy! ¿Crees que su catarra puerca llegó? ¡No, no llegué! ¡Es que se paró antes de tiempo! ¡Joder! ¡Por hablador! Es más. Creo que voy a subirme al bus. Es más seguro. ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Oye, oye! ¡Qué pedo! ¡Es verdad que aquí dejé mi carro! Bueno, cambiamos de carro. Ahí está mi carro. ¡Me voy con mi carro de primer mundo, Fran! ¡Ya estamos primer mundo a ambos! Ya no puedes... Ya no puedes discriminarme. Pero mi primer mundo no es lo mismo que el tuyo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ah, porque uno es primer mundo de Canadá y otro es primer mundo de Suiza. ¡Claro, bro! Yo soy de Suicia. De Suecia. ¿Suiz? Suiza. Parece que en las escuelas de primer mundo no hay mucha clase de geografía. Es verdad, ¿eh? Como que en Suicia no existe, Fran. ¡Déjame, Suicia! Como que Suicia no es lo mismo que Suiza. Y tampoco Suecia. No, es que quise decir Suicia. Pero para mí ustedes son unas sucias. Chicos, tenemos que alcanzar a Rancor, que muchas jiji y jaja, pero sigue primero. ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Me lo paso! ¡Es un payaso el Rancor! No me lo puedo creer, es que... ¡Aprendan del mejor jugador de GTA V, novatos! ¡Oh, Goddard! ¡Pues qué crees! También me lo acabo de pasar. Pues el Beto va a quedar el último. Creo que le gusta... ¡Oh, pero te va a quedar uno de Francisco, el mal look! ¡No! Es que el Fran es muy malo. Mira, me lo pasé ya. A ver qué carro me toca. Quiero ver... ¡Sí! Pero... ¡Uy! Mira, me tocó un carrito de estos de carrera, pero bien chiquito, así que no sirven para nada. ¿Un G-Kart? ¿Qué? ¡Pero un G-Kart, mira! Obvio que te la vas a pasar con eso. ¡Eres una purga! No sé, pero mira... Soy buena persona y los voy a esperar, loco, porque si no es que... ¡Demasiado humillación ya! ¡Oye! Se está pasando con nosotros, chicos. ¡Tato, por humillación! ¡Toma tu humillación, perro! Eso sí es de lata. Oye, ¿y si te lo cambio? No, 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 ya está, ya está. ¡Te lo voy a cambiar, perro! ¡Bájate de ahí, perro! Mejor que te lo pase, mejor que te lo pase. ¡No, no, 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 no! ¡Gente, ayúdame! ¡Aaah! ¿Alguien pidió ayuda? Muy amable, Alexi, muy amable. Gracias por tu servicio. ¡Gracias! Muy amable por dejarme el primer lugar. ¡No, no, no! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Cuidado que el número uno está presente! ¡No, la Alexi! ¡Vamos! ¡Alexi, yo lo he llegado! ¡Invitamos en igualdad de condiciones, sin hacer trampa, ¿va? Como buena competencia sana. ¡Oye, pero ¿quién te dio permiso de adelantarme? ¡Fuera! ¡Es que literal no estoy tocando nada! ¡No toco nada! ¡Tengo las manos levantadas! ¡Mira, mira! ¡No! ¿Te imaginas que me lo pasas sin tocar nada? ¡Voy a estar en el de pared! ¡No, no estaría tan cerca! Voy a intentar hacer el experimento. ¡Mira, me voy a lanzar y voy a dejar de tocarme! ¡Mira, me agarra velocidad y está! ¡Suelto! ¡No toco nada! Bueno, tú sí, ya lo tuyo, yo sí que voy a presionar. ¡Mira, mira, mira! ¡Que de verdad no toco nada! ¡Me lo paso! ¡Me lo... ¡No me lo creo! ¡Qué le pasa con Rafa! ¡El que me llegó soy yo! ¡Alexi! ¡Hagamos! ¡Una competencia sana, Alexi sana! ¡Quiero la competencia... ¡Oye! ¡Sana! ¡Competencia sana! ¡Eso es un girote! ¡Céntrame esta! ¡No! ¡Fran! ¡Se murió! ¡No! ¡Vamos! ¡No está muerto! ¡Beto, fíjate! ¡Se va a subir! ¡El karma! ¡El karma! ¡Mira, Rancor! ¡Para que ahora ya no me vayas a traicionar! ¡Qué pedo! ¡Adiós! ¡Alexi! ¡Me voy a ir pegado a ti, eh! ¡Me voy a ir pegado a ti para que no... ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Tengo una bomba de tiempo! ¡Una bomba de tiempo! ¡No! ¡No! ¡Eso es un desgraciado, eh! ¡Mira, hay que activar la bomba justo antes de morirte! ¡Eso es bien de rata! ¡No, fastidios! ¡Me acabo de tirar! ¿Cómo que rata? ¡Eso es para mí, chun! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Mira, si nadie me lo impide! ¡Voy a pasármelo! ¡Tíralo, por favor! ¡Espera, te meto bien! ¡Yo ya se me hace iban todo el día! ¡Muy, yo, yo! ¡Es muy rápido! ¡Es que ustedes son malísimos! ¡Mira! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Mira, ya me lo pasé! ¡Mira, aquí está la meta, gente! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espérame! ¡Si tan bueno eres, es porque puedes esperar a tus compañeros! ¿Qué, qué, qué? Pero que suena car... ¡Es más, mira! Voy ahí aquí enfrente y me voy a salir del coche para ir con la meta caminando, mira. ¡Ah, sí, así! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Al lado de la línea verde, me bajo del coche... ¡Ahí te va el perro! ¡Mira, detrás tuyo! ¡GANADOR! ¡No! ¡Caminando para burlarme de ustedes! ¡Ya ven, gente! ¡Soy el mejor jugador de GTA V! ¡Asqueroso, perro muñaño! ¡Yo siempre juego así, gente! ¡Rancor, Rancor! ¡Gente, recuerden este día! ¡Porque va a ser la única vez que Rancor va a ganar una carrera! ¡Hola! Y bueno, chicos, después de los videos se suscríbanse, te denle, comparten con tus amigos, si tienen la campanita, ¡Vengan mil likes para los videos de GTA V! ¡Adiós!